Música Bueno, durante la cuarentena me dediqué a practicar esta canción y otras en mi ukelele Lo que más me gustó hacer en cuarentena fue abrir el baúl de los recuerdos Y con ello poder adornar mi casa Lo que más me gusta es cocinar con mi mamá Lo que más me gusta es pintar Lo que más me gusta es estar en pijama y jugar Que ya te encanta, ya te encanta Me gusta jugar en la playa Lo que más me gusta hacer en esta cuarentena es jugar con mis animales Lo que más me gusta es estar en la playa Lo que más me gusta hacer en la cuarentena es jugar con mis gatitos Leo Pumaguito, quédate en casa Lo que más me gusta es estar en la playa